¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo de SkinClub Y hoy estamos con 800 euros casi Ayer Ayer se me complicó un poco y no pude traeros el vídeo Pero bueno, más vale tarde que nunca Así que, oye, aquí estamos Hoy estamos a domingo, domingo de SkinClub siempre Os hablan de la mano, para depositar Clican más, tenéis que entrar en el link de la descripción O sea, ¿cuántos vídeos llevo de SkinClub? Igual llevo... ¿100? ¿100 puntos vídeos llevaré? Pero tenéis que saber ya de morir a la descripción 10% de bonos a depositar, con la visa, con el G2P Con el Mastercard, otro día de Calor infernal, ¿qué está pasando? O sea, ya me encuentro hasta mal, porque claro Tengo que apagar el ventilador para grabar el vídeo Y es apagarlo y sudar Eh, PayPayScar, pues esto Yo me acuerdo de comprar PayPayScar para el Para el LOL, metía 10 euros ahí en un Kiosco, me daba un código Y lo canjeaba aquí, así que esto es muy fácil Para todo el mundo, PayPayScar, Paypal ¿Qué tono le das? Ya está, tenéis el evento de mafia Ahí está, tengo que subir una nueva intro Que me han pasado los de SkinClub, tengo que traducirla y tal Y ahora veréis, a ver qué me invento por ahí Mañana la subiré, imagino Eh, vale, abrimos todas estas De mafia Vamos a dar una otra oportunidad Porque, hostias Hostia, en la caja del chiquitito Del chiquitito Con el vídeo de María ¿Y este señor? ¿Qué hace ahí? ¿Vamos a abrirlo o no? Es el rollo así Argentina Venga, vamos guachos Let's go Argentina, Argentina me mola mucho, tío Últimamente soy argentino O sea, solo escucho a Duque, a Trueno, a Nick, a Nicole Esto ya es exagerado Y mucho... Y mucho Coscu, tío ¡Buah! Me encanta Coscu, eh O sea, me mola, tío Si me escucháis hablar un poco argentinito Pues es eso Voy a hacerle ¿De momento? No hay mer... ¿Tú qué quieres? ¿Que te meta aquí un pedazo de UGRAD al por 20? ¡Me cago en Dios! ¿Qué es esto? ¡Gato! Acá por aquí maullando Es grabar y ponense a maullar ¡Frénate! ¡Nada! ¡Cago en la puta de oro! Es como perder 14 horas Vamos a crear una batallita Tenemos 770 Pues una cover night de cabeza ¡Pum! ¡Crear! Y bien, acabando ya rápido el vídeo Que tengo que ver la segunda parte del Barcelona, eh Chavales Vamos a abrir una Golden Age Del tiro Ya me cansé de ser buena onda ¡Vamos, eh! ¡No me tocan los cojones! Una fade esas Algo épico ¡Vale! 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 Esto es épico Esto es épico Esto me gusta 200 y algo 362 Un 1% ¡Ah! Dale, guacho ¡Nase! Y me uno Se le ve el culo, eh Skinclad No permitas otras cosas Que me censuran el vídeo ¡Pah! ¡Vale! Vamos a conseguir más sombreritos ¡Hostia! ¡Qué buena esa... Esa bicha, eh! Ese relámpago ¡Piece of luck! Ya sabes cómo funciona esto 15% nos da 8 céntimos Nos acaba de dar un obús Vamos a probar suerte, ¿no? ¡Ah! ¿Un cuchillar? Vamos, por favor Que no se atura Estaba claro, tío ¡Vale! ¡A ver! Esto es lo de siempre Abrimos hasta que toque ¡Hala! Y me entra la batalla Justo cuando le doy click Algo más Uno, por favor Y es worth it ¿Vale? ¡Hostia! Esta vale mucho dinero Vale Vale Vale, 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 vale ¿Y la batalla qué? ¿Cómo? Ah, vale Que ha sido la otra Joder Me tiré a los cojones Vamos ¿Qué dos AKs me acabo de sacar Con un 15%? Regalando Para este, ¿no? Uf Uf Me cago en la puta Por dos céntimos Hostias Hostias Eh ¡Qué piece of luck! Chicos Siempre tengo suerte en sacar Aguacho ¡Qué bueno que viniste! ¿Qué Asimov me acabas de regalar? ¡Qué mierda! Esto es lo que me pasa a mí Me toco un Asimov de 30 euros Y ya está Me voy a casa Chicos ¡Qué profitazo gordo! Que acabamos de sacar A la vida Por favor De momento De momento Eh Coverknife 300 puntos ¿Podríamos conseguir ese bicho? 300 puntos es muchísimo Es como jugar 1000 euros Esta trae 4 de estas 5 Venga va 55 euros Vamos para allá Para adelante Me voy a conseguir la de La coverknife esas Esto tiene que costar dinero Oh my god 50 Otro 1% ¡Dios! Joder Que cuenta más chetada tengo ¿No chicos? Venga Ir a llorar por ahí Hombre A veces que palmo yo Vamos No nos ha formado nadie En el skin club Si ya me da aquí algo De De esto De 100 euros Y ya Pagámonos 0,071 En la vida Pozo, pozo, pozo Pozo Y pozo ¡Hostias! Está mal ¿no? Sí, sí que está mal Bueno Confiamos otra vez Esto luego para los subgrados Nos viene bien Pozo 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 Esta vale dinero Creo Y esta es 2 euros Y algo ¿Ves? 11 euros Vale Me ha gustado Ahí tenemos 1.200 Y a ti A ti te pongo esta ría Muchacho 6 cajitas Aquí hay dinero Cuidado Vale La misma Me gusta Me gusta Me gusta igualar Aquí ya me estás jodiendo De una manera Espectacular Esa de 12 sobrada Y me da aquí A poker Me hambre Esa de 12 sobrada Tío Uff Jodido lo tenemos Necesitamos algo De 15 euros Mínimo Buah Y esta caja No da algo de 15 en la vida ¡Ah! Está jodiendo Ahora vamos a salir En el tablet case Aquí Porcentaje Bastante ñoclo Para que nos toque un cuchillo Pero puede salir Puede salir Está ahí el porcentaje Es un 13% creo Me lo he inventado Vamos No asoma por aquí Y son 20 euros Esta cajita es peligrosa Prefiero la Piso Slack Por 20 euros más Mira Oye Me tocaron dos Eso es muy complicado Gente No os calentéis con esa caja Porque Os puedo dar tranquilamente 10 seguidas de azules No te voy a abrir más Porque llevo 40 euros Perdidos Por estos 40 aquí Un cuchillito Va por favor Llevo muchas perdiendo Vale Unas daguitas Podría haber abierto una Y me la llevo igual 83 8 8 3 Bola Plus Y por 100 euros Un knife Y acabamos con el vídeo Bueno Falta los burades Chicos Pero los burades Son peligrosos Vamos a ese knife Algo potente de esto Venga Lo está soltando muchacho Un profit de 20 euros Me vale Vale Pensé que se pasaba la baroneta Wow Lo que he dicho 20 euros Chicos Estamos intentables Ahora uno de estos Y nos toca aquí La chat de crossfire Como el otro día Ya está ¿Qué más queréis En el vídeo de hoy? O sea Me la estoy marcando Que lo tenéis No se queda aquí Se pasa la flashback ¿Es foto de nuevo? Un euro Vale 1200 Hemos ganado 500 euros Parece una locura Chicos Una locura Lo que acabamos de hacer hoy Tranquilamente Jugando chill Sin levantarme Sin hacer el espectáculo Debería hacer más espectáculos Si Soy youtuber de pacotilla Pues si Yo creo que muchos de vosotros Vidos estos vídeos Porque son tranquilos Estoy jugando en sync lab Me estoy jugando mucho dinero Como ahora Pero estoy tranquilo Dentro de lo que cabe Primero upgrade a la derecha Siempre chicos Siempre Gol de Griezmann Anulado Bueno puta de euros A ver Poco más podemos hacer Vamos a hacer este upgrade Y si lo perdemos Mete uno de las panteras De estas Ya que tengo dos Esta usepe es Dios Derecha otra vez Derecha otra vez Y si lo perdemos Se viene la panteraca Aquí arriba a la derecha Por favor De locos Aquí Justo donde me he rotado Increíble De abajo Eh Dos de dos Vale Eh Saldrá esta No me deja Es que en la Ostias Lo hago ¿Por qué? Porque es un baiteo Y si me la da Me la digo Vamos mi niño Frena 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 Ay se la llego a cambiar Ay se la llego a cambiar Eh Van tres a la derecha Me estoy viniendo un poco arriba Me gusta este sin más Si me gusta Lo puedo meter así un poco Bah El tirón No se Vamos Este upgrade Ya acabamos el vídeo Eh No os calentáis Muchachos Ya puedo patinar a muerte Me quedo sin voz Me cago en la puta de oros Me cago en la puta de oros Eh Ostias Seguimos teniendo mil euros Pero Ostias Que estampada Vamos a dejarlo por aquí chavales Que ya me conozco Después de su upgrade Lo he pensado mejor Y paso Paso Porque he perdido dos ahí De la manera Me voy con mil y pico Y Nos vemos en el siguiente Vídeo De skinclass No lo hemos marcado Como la Coca-Cola Habíamos llegado a 1200 Pero Pero hay que jugar un poquito Para el vídeo Así que Nos vemos Deposita campeón Clicar más En la descripción Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!